1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 3, 4 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Se si no lo pasé, la sanasa, si mirasá No hace mi valor, la sanasa, si mirasá Se si no lo pasé, la sanasa, si mirasá Me ha caído firme, me ha pido en pie, me ha pido en pie 2 mo� ceslegares, si mirasá si na sanara Me ha caído firme, me ha pido en pie, me ha c conferences 2 mo sociales, si mirasá si na sanara Si mirasá si na sanara, si mirasá Si sin tun Pione La Func�� Haide! Haide! Ha.. haa... haha... Y no me mira así que No, 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 no Sin mirasar, todo que me iba a lograr ser asada, asada Sin mirasar, el rumbo asesino no va a ser asada, asada Sin mirasar Ya que al firme, ya vine, vine mal Todo el rumbo se desrega de miras así, las amas Ya que al firme, ya vine, vine mal Ya plebou se desrega de miras así, las amas ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai! ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai! ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, 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 ai! ¡Ai! ¡Ai, ai! ¡Ai, ai! ¡Ai, ai, ai!